Y envidia sana, chicos, pero yo tengo que presentar a mi compañero, Raúl, que ya está ahí sobre Eusebia, ya en la General Santos, si no me equivoco, vamos a ver un poquito cómo está la gente, cómo hay o no hay reguladas, a ver un poquito en este feriado, a ver si tenemos o no micros para movernos. Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Pau. Y ya estoy ahora detrás del canal porque escuché que va a haber algún desayuno por ahí. Sí, acá tenemos choricitos, fiambres, jamones, todo. No, mentira, estamos acá sobre el General Santos y Avenida Doctor Eusebia Ayala para hablar acerca de las personas que están honrando el Día del Trabajador. Feriado, pero hay mucha gente que, así como nosotros, va a ir a trabajar. Están aguardando el ómnibus como para poder llegar a tiempo a su trabajo. Aquí estamos con el señor, le vamos a decir feliz día primeramente. ¿Qué tal, don? ¿Cómo le va? Muy bien, esperando para el tío. Fernando La Mora, aquí es Zona Azul. ¿Hace cuánto que está esperando el colegio? 15, 20 minutos por ahí. Feriado, pero hay que trabajar. No, claro, hay que trabajar. Ahí vamos a estar, ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal pasaste el día ayer? ¿Comieron algo ahí con la familia? No, hoy recién. Yo trabajo acá en el hospital, pues. No, en mi tomo no voy a estar cansado para hoy. Entonces, ¿hoy recién vas a...? Hoy, sí. ¿Trabajaste ayer todo el día? No, a la noche. A la noche. Entonces, ¿estabas ahí a dormir un chiquitito? Un romito y vamos a comer un asadito. Espectacular. ¿Su nombre? Víctor. ¿Le querés saludar a alguien especial? ¿A la familia? Sí, a la familia que me estarán esperando ya para ofrecer. Ahí está. Gracias, Víctor. Dale. Está saliendo del trabajo. Él está esperando la unidad de transporte público. Y va a ir a dormir un chiquitito. Sí, luego preparar el asado. ¿Qué más está lloviendo ahí? Me ofrezqué, te llace. No, no está lloviendo. ¿No? Está todo amocado. Vamos a pasar del otro lado con Mario. Sí, llovizno un poquitito, pero ahora ya paró. Vamos a pasar del otro lado de Eusebio Ayala. Quiero ver dónde se van a ir a trabajar acá las chicas que están tomando mate. y seguramente ya esperando el colectivo también. Estamos viendo que no hay tanto tránsito. Se nota que es feriado. ¿Qué tal? Buenos días. Le queremos saludar por su día. Veo que están esperando el colectivo. Se van a ir a algún lado. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Todo bien. Nos vamos a nuestra casa. ¿Ya después de trabajar? Sí. ¿Ahora recién van a festejar o ayer ya festejaron el día de trabajar? Puede ser que sea hoy. ¿Para dónde se van? Sí. Y en nuestra casa. ¿Dónde estaban trabajando? Acá en emergencia. En emergencia. Ahora recién. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, súper bien. ¿Todavía no durmieron entonces? Todavía. Ahora ya... ¿Van a ir a descansar un rato? Ahora sí, vamos a ir a descansar un rato. Y volvemos a la noche otra vez. Muchas fuerzas. Gracias, gracias. ¿Para dónde se van a ir a la noche? Yo me voy a San Juan. Estoy esperando línea 27. Ojalá que enseguida pase. O si no, traele vos, Raúl. Sí, le pongo yo. Ahí vemos dos micros, ¿eh? ¿Para qué? Ahí está pasando dos. Sí. Está pasando por justo el que está esperando no está viniendo, que es el 27. Este, por ejemplo, 21, Sascunia, dice, creo que no le lleva, por eso no se sube. Pero está pasando el colectivo en estos momentos. No de la manera habitual, pero sí, estamos viendo que hay buena cantidad de micros a esta hora de la mañana, Paola. Claro, entonces, de por ahí se espera un poquito más, lo que es habitual también en los días feriados, pero de que hay, hay. Así que a salir con tiempo, pero si es que tienen que trabajar, si es que tienen que volver a sus casas del trabajo, así como es el caso de los chicos con los que estábamos hablando, bueno, van a poder hacerlo, que es lo que queremos informar también. Exactamente. Y lo bueno de todo esto es que van a esperar un chiquitito más, pero van a llegar más rápido debido a que no hay mucho tránsito. Eso es el otro lado también de esta cuestión. Cierto, totalmente de acuerdo, Raúl. Así que muchísimas gracias por este enlace. Vamos a volver pronto con vos también con otra información. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Hasta luego.